Las aguas de los ríos siempre buscan al mar Y yo busco un cariño y no lo puedo hallar Las cosas todas valen según como se ve Todos los ojos lloran Lloran por un querer También mis ojos lloran Y yo no sé por qué Tal vez en el recuerdo De un amor que se fue Tal vez será mi cinto Mi destino fatal Que a mí me ha señalado Que a mí me ha castigado No tengo a quien amar También mis ojos lloran Y yo no sé por qué Tal vez en el recuerdo De un amor que se fue Tal vez en el recuerdo Tal vez será mi cinto Mi destino fatal Que a mí me ha señalado Que a mí me ha castigado No tengo a quien amar No usaré War 2 No me ha castigado No hay sacerdot Gracias.